Bueno, quiero recibir con un fortísimo aplauso a los integrantes del Circo Nacional de Cuba que gentilmente nos acompañan en esta edición de Frecuencia 12. El abrazo para Ilen, que nos acompaña por acá. Miren qué payasita más linda. También Ernesto Pérez, los conocemos. Ambos por los espos que estamos viendo contra el mosquito, contra el ruido. Así que ya los tenemos aquí. De verdad que es un placer. Y llegan directamente desde la República Bolivariana de Venezuela dos buenos amigos que amenizan esta vez igualmente el Circo Nacional de Cuba. Ellos son Luis Enrique Omaña y José Enrique Omaña. Muchísimas gracias a ambos por venir desde su país hasta acá con números que ustedes nos van a decir de qué se trata. Por supuesto, no vamos a adelantar nada. Yo les propongo conversar con estos payasitos porque de verdad que es un placer tenerlos acá y que nos digan qué van a estar presentando en esta ocasión porque sabemos que el Circo Nacional de Cuba inició sus presentaciones ayer en la sala 12 de enero, sala polivalente de Bayamo, donde habitualmente se monta la carpa del circo y que estarán hasta el próximo domingo. Ahora, ¿qué nos trae este dúo? Que de verdad que nos hace divertir mucho, pero también nos enseñan mucho acerca de elementos indispensables de la convivencia. Bienvenida Aileen. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo se llaman ustedes dos juntos? Porque sé por separado hacen muy buenas cosas, pero juntos deben hacer muchas maravillas más. Nosotros juntos nos llamamos Duo Caricea. Duo Caricea. Y los personajes son Cariña y Cariño. Cariña y Cariño. Esta es Cariña y él es Cariño. Son muy Cariños. Se nota, desde que llegaron al estudio nos dimos cuenta de eso. ¿Qué estarán haciendo acá y qué están haciendo? Porque ya iniciaron ayer para que el público de Bayamo, el público de Granma disfrute de estos payasitos tan coloridos. Bueno, los payasos como tal en el circo, lo que hacemos es reprisar los números del circo. Es decir, como especie de una sátira a los números que hace, por ejemplo, a los malabares, a diferentes números de circo. Sí, dale un toque de risa a lo que está ocurriendo. Algo así. A ver, entonces, ¿qué tiempo ustedes llevan como payasitos o juntos? Si llevan juntos mucho tiempo, o si se están uniéndose ahora para este tema de la televisión. Realmente, nosotros somos matrimonios, llevamos 15 años juntos. Ah, bueno, que son matrimonios. Qué bueno, no sabía así. Muchachos, un mundo, tío. Y entonces, bueno, ya como proyecto llevamos 10 años de trabajo. 10 años de trabajo. Qué bien. ¿En qué lugares se presentan en La Habana? Bueno, nosotros pertenecemos a la empresa del circo en la zona de Cuba y, bueno, las perteneces son en diferentes lugares. Entonces, ustedes son netamente del circo. Ajá. Ya, qué bien, qué bien. Entonces, prometen mucha alegría, mucha risa, no solamente a los niños, porque los adultos también nos reímos mucho con los payasines. Claro. Bueno, pues entonces, bienvenidos a Bayamo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y quiero destacar esta presencia de los hermanos Omaña que llegan desde Venezuela. Y quisiera entonces que me iniciara diciendo qué números nos tienes para esta ocasión con el Circo Nacional de Cuba, aquí en esta ciudad, Monumento Nacional. Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo soy José Omaña. Y, bueno, junto con mi hermano, vinimos desde Venezuela, invitados por el Circo Nacional de Cuba, para participar en las galas de verano, que es la gira que estamos haciendo por toda la isla. Y, bueno, nosotros estamos súper, súper encantados con todo el público cubano, y no solo con eso, sino también con la manera en que hemos compartido con los artistas de aquí, que nos parece que son súper buenos y que tienen muy, muy buen nivel. Bueno, yo hago particularmente un número de cintas, y mi hermano hace un acto de pulsadas, que es equilibrio de manos. Sí. Igual en el Circo tenemos como, es un aspecto global para toda la familia, pues tiene como muchos, muchos números variados. Hay como, hay como números acrobáticos, número de mástil, hay contorsiones, bueno, en los payasos hay magia. Y, a ver, yo veo que usted se parece mucho y quisiera saber, ahí estamos viendo imágenes de lo que hacen en las ediciones del Circo. Ahora, yo veo que usted se parecen tanto. Somos mellizos. Somos mellizos. Es ahí, esa es la pregunta que yo quería saber. Entonces, me imagino que se graduaron de artistas de Circo juntos también. Bien, háblenme un poco de eso. En nuestro país la escolaría no es tan formal como aquí. Nos formamos un poco como un proceso independiente. Sí. Y también saliendo a escuelas en el exterior, hemos tenido como nuestro propio proceso. Como posgrados que se van preparando, pero bueno, por su propia... Por nuestra propia cuenta. Qué bien. Ahora, ¿cuánto tiempo llevan ya en el mundo del arte circense, que es un arte tan complejo y tan maravilloso? Alrededor de seis años. Seis años ya. Ustedes son bastante jóvenes. Están en los 20 años por ahí, ¿verdad? Relativamente. Bueno, la edad no se dice. La edad no se dice. Lo que sí estamos viendo es el talento, que es lo que realmente interesa. Estos números son también parte de este espectáculo. A ver, esta, por ejemplo, esto es parte de lo que hacen ustedes. Sí, esa es la silla que hace telas, el muchacho que hace pol. O sea, hay como números de piso, números aéreos, el equilibrista que es mi hermano, las contorsionistas. Qué bien. Ahí estamos viéndolos a ellos. Miren cómo el público disfruta de estas presentaciones. Es importante también destacar que no somos los únicos invitados internacionales. También tenemos compañeros que vienen de México, de la Universidad Mesoamericana de Puebla, en un número de trapecio dúo y un número de malabares. Ah, qué bien. Pues qué bien. Bueno, pues sabemos entonces que lo que vamos a disfrutar es de un momento muy especial en el Circo Nacional de Cuba que se presenta, repito, díganme los horarios de la presentación del circo. Cuatro de la tarde y ocho y media de la noche. Y ocho y media. Como ustedes quieren saber que yo voy a conversar más con ustedes todavía. Ustedes todavía nos han escapado. Oíganme, entonces, Luis y José, quisiera entonces que nos dijeran, porque alguien me comentó que cuando ustedes salen al final, que salen juntos, que se da cuenta el público que son dos personas, porque dicen, oiga, qué versátil es este malabarista. Bueno, los distintos actos que ustedes hacen porque piensan que es la misma persona. ¿Cómo ustedes han recibido esto? Claro, como tenemos actos independientes. Y están separados en la función. Primero sale mi hermano con su acto que tiene un vestuario diferente, después salgo yo en un aparato, en una disciplina diferente, después cuando vamos a recibir al público al final, salimos juntos. Entonces, ahí es que la gente se da cuenta y nos ha pasado en toda la gira. La gente dice, guau, son dos. Igual también tenemos un acto juntos que no lo presentamos todos los días, pero lo vamos a presentar quizás el fin de semana, que es un acto en que sí trabajamos los dos juntos. Qué bien, pues una sorpresa entonces que tienen reservada para Bayama. Para el fin de semana. Ahora, ¿cómo se han sentido acá en nuestra tierra, en Cuba y también estando aquí en Bayama? Súper a gusto. ¿De verdad? Como si estuviéramos en casa. Qué bien, qué bien. Sí, muy encantado. Es como con la calidez de las personas. O sea, la gente ha sido extremadamente amable con nosotros. Nos hay más que todas las personas que nos invitaron del Circo Nacional. De verdad, no tenemos ninguna queja. Más bien, estamos súper, súper agradecidos. Somos dos repúblicas que estamos hermanadas así por lazos también culturales. Y qué bueno que ustedes hayan accedido a acompañarnos acá en este periplo cultural por Bayama. Quiero cerrar entonces con Ailén y con Ernesto. Gracias a ustedes de verdad nuevamente. Y esperamos que sea así para la satisfacción de todo nuestro público hasta el domingo que estarán presentándose acá por Bayama. Ustedes, ya lo decía, son parte de Spos Promocionales y quiero saber cómo llegan a ese mundo de la televisión, pero también cómo logran esa empatía con la cual aprendemos y nos reímos al mismo tiempo. Comienzo contigo. Los Spos los hacemos nosotros mismos. Sí. Nosotros lo editamos, lo grabamos, lo escribimos. Esa sorpresa, esa sorpresa. Nosotros lo hacemos todo y luego se lo entregamos a la televisión. Oiga, y la inspiración, a ver, la inspiración esa cómo llega de saber cómo dar un mensaje, porque algo que es muy complejo en los medios audiovisuales es lograr escribir un buen mensaje, pero más que escribirlo, realizarlo, lograr que llegue hasta el público. ¿Cómo han logrado eso? Bueno, a ver, en la vida real lo que hacemos es hacerlo de la misma vida cotidiana, lo sacamos de la misma vida cotidiana, de las cosas que vemos, de lo que hacen las personas, de lo que incluso nosotros hacemos mal, porque no somos perfectos, ¿eh? Claramente, claramente. Y entonces a partir de ahí, se puede ver, nos reflexionamos y es donde sale y brota. ¿Y cómo han recibido los habaneros? Porque bueno, ustedes están allá y el público cuando ve a un personaje de la televisión, ¿cómo han recibido a ustedes después de estos Spos que los han hecho tan populares? Muchachos, ahí no te veo. Súper bien, Jesús. Qué bien. Bueno, pues yo los felicito a ustedes, los felicito a los hermanos Omaña. Gracias. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Sí. A ver, dígame, dígame. Yo quería hacerte un regalo. ¿Un regalo? Un regalo para el programa en nombre de todos nosotros que estamos aquí. Bueno, eso no lo sabía. A ver, ¿qué tienes? Era un regalo, espérate, espérate, espérate un momento, espérate. Si son payasitos, no podían dejar de hacer algo así. A ver. Voy para allá, espérate, espérate. Oiga. Qué rápido se infle ese globo. Aquí está, aquí está el regalo para usted, compañero. A ver. ¿Y qué le vas a hacer a ese regalo? Fíjense con qué maestría ella nos va a hacer... Ya yo estoy viendo lo que es, más o menos. Me estoy imaginando lo que es. Ay, compañero. Yo espero que no se explote. No, no, no se va a explotar. Eso es para seguir en combate, compañero. Oiga, son una espada. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, por estar en el Circo Nacional de Cuba, acá en Bayamucid. De nuevo, oiga, qué activa, Islén. Es que no podemos dejar de saludar a todos los muchachos que están en el hotel, porque si no nos matan. Ah, qué bien, qué bien. Fíjense. A Platanito, a Charito, a los técnicos, a los muchachos, a la escuela, a Fernando, a toda esa gente que están allá. A Rwandi, Rwandi también, al Mago, al Mago. A ver, y para el público de Bayamucid, ¿qué le están diciendo ustedes desde aquí desde la televisión? Que vayan, que vayan. No pueden dejar de ir, compañero. No se pueden perder esto, sí. Que vayan para allá, para la sala polivalente. Bueno, pues con esta energía positiva del Circo Nacional de Cuba, nuestros amigos de Venezuela, también este dúo excelente de payasos que nos van a hacer reír y nos van a estar dando la satisfacción de que el circo siga siendo un evento cultural. Nos estamos despidiendo porque el tiempo se acaba solamente hasta mañana al mediodía aquí en Frecuencia 12, el programa de la familia Grameis. Excelente tarde.